Estando tú y yo, mi amor, no pienso en nadie más que en ti Y soy feliz pensando en nuestro gran amor Yo soñaré ser juntos felices Y si mi corazón es tuyo ya y tú me perteneces como yo a ti El mundo entero recorrer y conseguir ser juntos felices Yo no puedo amar a ninguna mi amor si no eres tú Si conmigo estás sé que el cielo será por siempre azul Tú y yo, y yo y tú, ya nada nos importará Si para mí la única solo eres tú Y así los dos ser juntos felices Yo no puedo amar a ninguna mi amor si no eres tú Si conmigo estás sé que el cielo será por siempre azul Tú y yo, y yo y tú, ya nada nos importará Si para mí la única solo eres tú Y así los dos ser juntos felices Tú y yo, y yo y tú, ya nada nos importará Si para mí la única solo eres tú Y así los dos ser juntos felices Muy 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 juntos felices Amén.